Hace un tiempo no duermo con vos Pienso como tú, tú sí desgastó Te siento un poco más rara, yo no te provoco nada Siento más grande la cama, ¿qué es lo que pasó? Quisiera cumplir tus expectativas No puedo fingir lo que no soy Sueño que algún día quiera ser mía Pero exige todo menos amor Juro que no quiero nada, pero cuando se me acerca quiero todo Que no quiero lastimarme, chocar dos veces el mismo paredón Quiero de ese veneno que me envenenó Soy el perdedor de los dos, de los dos Baby dímelo, ¿qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió, no me hables de amor Sin mi corazón jamás importó Dije que ni para asimarte lo volví a hacer Siempre que me pongo a pensar que se larga a llover Me canse de escribir tu nombre en la hoja de un papel No queremos, pero no hacemos mal No queremos, pero no hacemos mal Y eso molesta No se da cuenta que me diere cuando la llamo y no contesta Del amor al odio, noche de insomnio buscando respuestas Yo ya me hice esa jugada No me mientas en la cara No, no, no El que la suerte se la paga Y el que más ya tiene una deuda contigo Y eso yo lo sé Quizás que nada de verme perdido No tiene sentido intentar otra vez No me repites algo que ya sé Incontable las veces que fallé No fuiste tuyo, también te lloré Pero aprendí y después te solté Dímelo, ¿qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de modo No, 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 no Baby, dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de modo Sin mi corazón Sin mi corazón Jamás te importó No, 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 no Baby, dímelo ¿Dónde estás? Dígame la coordenada Dame una señal Dame una ley, dame una ley Dame una ley, dame una ley Dame una ley, dame una ley Hable con mi manejador Y llegamos a un tránsito Si tú no tienes un nariz Y si se hace el viola de un subapo Queda disco A ese culo le hago un disco Nena yo no tengo todo Pero hago todo Para mostrarte que yo soy mejor que ese bobo No tengo disco de oro Ni vale plomo Pero te lo dejo rojo Se viene el toro Tus amigas me hablan por el insta Pero yo quiero ese culo que no insistan Ya no quiero bichis que jueguen con me time Ya no soy nada tuyo